También, caballeros, niños y niñas, hoy le tengo el placer de presentarle a usted un ícono en las radios de Nueva York, pero que al mismo tiempo tiene una historia que quizás muchos no conocen. Hoy le doy el placer de presentarle a usted a Gerpiz Correa, mejor conocido como Chino Aguacate. Ya, porque no lo conoce nadie. Que lo que es, que lo que es. Gracias por el chance de que la gente me conozca un chismán. Gracias, de verdad es un placer, un honor, aparte de compartir mucho trabajo y fuera de trabajo, pero ya esto es algo más formal. Sinceramente, gracias por tomarme en cuenta en esta vagabondería tuya. Siempre, siempre, siempre te voy a incluir en la vagabondería. Pero antes de comenzar, te quiero dejar saber que tú fuiste el primer talento en las radios en Nueva York que dijo, este chamaquito puede ser bueno. Y no me lo dijiste a mí. Se lo dijiste a la que era jefa mía en un tiempo. Y ella vino a preguntarme que si yo te conocía. Se paniqueó después. All right. So, Chino, háblame de dónde tú naciste y cómo fue esa crianza y cuáles fueron quizás los desafíos que tú encontraste en esa temprana edad. Yo vengo de una familia pobre. No extremadamente pobre, pero con mucha necesidad. Comida, faltaba útiles para ir a la escuela, que eso me desencantaba mucho. Prácticamente era de los que no disfrutaba la Navidad. Casi que ni me gustaba la Navidad. Wow. Por la presencia de la desigualdad social que se vive en la Navidad. Cuando era tradicional ponerse ropa nueva, 25 de diciembre, yo no tenía. Cuando se aparecía algo, para mí ponerme un pantalón largo era el cielo, la gloria para mí. Y vengo de una familia humilde, pero muy amorosa. Seis niños, cinco hembras. Cinco hembras. Yo era la... Yo soy el menor de todos. Todas hembras y yo macho. Todavía hay dudas, pero ya yo creo que sí, que soy el macho. Dormíamos seis en una camita, no muy grande. Dormíamos seis y nos orinábamos siete en la cama. O sea, me imagino a las cinco de la mañana buscando a todo el mundo una orilla seca para terminar la noche. Luego a las siete de la mañana yo era el que cargaba el colchón para arriba del cino. Para que se seque para la noche. Eso era un parte de los días diarios. A los seis años, recuerdo que mamá decide votar a papá de la casa porque no estaba haciendo la cosa que tenía que hacer. Yo en ese momento no entendía, pero todos apoyamos a mamá. Nos quedamos con la vieja sola. De ahí ella dice un discurso que no se me olvida nunca. Dice, bueno, su papá ya no va a estar con nosotros. De ahora en adelante, aquí cada quien tiene que empezar a arrancarse con su propia suya. O sea, hay que trabajar. Y yo la miro así, tengo seis años. Me dicen, no, tú también. A partir de hoy te vas al taller aquí al lado con tus primos a ver si aprendes algo. Comencé a trabajar a los seis años para poder comprarme con lo que me dieran de ahí. Ayudarme quizás con unas chancletas de goma o un cuaderno para comenzar a ir a la escuela. O sea, ahí comienza la aventura en donde muchas de las cosas que aprendí que en ese entonces no entendía. Hoy en día lo estoy utilizando. Aprendí que no todo es dinero, puesto que se me pagaba muy poco o no se me pagaba. Siempre me decían, estás aprendiendo. En dado caso, tú deberías de pagarnos a nosotros. Yo no lo veía así, me quillaba, hacia mi rabieta. Pero realmente fue un gran aprendizaje. De ahí fui creciendo. En la escuela iba a tratar de divertirme. A que se me olvidara de que cuando llegara a la casa posiblemente no había que comer. O posiblemente tenía que cruzar huyendo a ver televisión al lado. A veces me pegaba un concón o un fregado para comerme lo que me dieran o lo que quedara por ahí. Porque en casa la cosa era muy, muy precaria. Ya la comida era una adivinanza en mucho tiempo. Pero eso me ayudó a ser gracioso, a ganarme la gente, a ser servicial, que se había que hacer un mandadito, se había que hacer una diligencia, buscar un agua, pelar un coco. Lo hacía siempre con una alegría, siempre con un chiste, siempre tratando de caerle bien a la gente. Y eso como que se me hizo natural. Y nunca me gustaba la escuela ni me gustaba tampoco. Yo sé que es necesario, pero era tanta la necesidad que había que no tenía deseo de ir a la escuela. Yo decía, porque había bullying, los amiguitos con bultos, con sus loncheras. Yo apenas con un cuaderno medio lápiz, porque había que partir un lápiz para entre dos. Y el pleito todavía era quien cogía el borra y quien no cogía el borra. Y a veces, uno de mis mejores años fue con un cuaderno de mi hermana, que tenía cursos más que yo. Cuando me tocó ir al curso que ella estaba, cogí su cuaderno que ya estaba escrito. Como la clase era la misma, ese año no usé lapicero. Pero ya todo estaba escrito, que ahí todo escribió. Yo era el ejemplo de esa clase. Creo que fue el tercer grado de primaria. Y ahí fui creciendo, siempre ganándome los maestros, haciendo estupideces, haciendo imitaciones de artistas, de animales. Todos los viernes ya era tradicional el show de talento. Y yo siempre era el favorito. Me gustaba mucho dibujar también. Y de ahí, también sacaba mis notitas extras, porque era el que dibujaba en la pizarra. Había que hacerle el sistema digestivo. Yo, yo te lo hacía igualito. Vamos a hablar de la raíz, la parte, la planta. Y yo hacía todo eso. El mapa para dividir la isla en los cinco casicajos. Yo lo hacía. Y sin libros, sin estudiar mucho, sin ser muy aplicado, iba pasando poco a poco de curso, hasta llegar a la intermedia, al liceo, como le llaman. Ahí ya comienza la chercha, comienza la vagabundería. Recuerdo que fui a buscar la nota para irme allá a la secundaria, a comenzar después del octavo grado. El maestro me dijo, no pasaste, pero estamos hartos de ti. La intermedia era por la tarde, ya la secundaria era por la mañana. Decían, queremos que te vayas por la mañana, porque aquí ya no te soportamos. Te faltaron unos puntitos, porque era en extraordinario, porque yo no pasaba de una. En los exámenes de agosto, ya el último chance, con 60. Ni así pasaste. Me dijeron, no pasaste. Queremos salir de ti, vete a la secundaria. Y ahí emprendí ya mi otro vuelo. Ahí comienza ya mi pasión por el micrófono. Por la culpa de un compañero de equipo de baloncesto. Jugábamos juntos, Charo, Charo Chacón. Lo amo. Él decidió jugar béisbol en esa época. Y ahí yo, de la Liga Juvenil, paso al superior a ocupar el lugar de Charo, que no iba a jugar. A última hora, Charo decide jugar. Oh, qué bien. Entonces, en el juego inaugural, hay un juego de exhibición, presentan los equipos y todo eso, y queda el micrófono solo, con la bocina. Y estaban jugando unas mujeres. Y yo agarro el micrófono y empiezo a narrar el partido. Dios. Tiene como unos 16 años, 15, 16 años más o menos. Y empiezo a narrar el juego. La gente empieza a reírse. Empieza la gente a entretenerse. Y viene el director del torneo. César Mejía. Cuando yo veo que él viene, suelto el micrófono. Asustado. Dice, ¿quién es que está hablando por el micrófono? Y yo así. Pero todo el que está en la grada, me tiene el dedo señalado. Este. Un apodo que me tenía muy feo. Es Chulampón. ¿Cómo fue? Chulampón, me decía. Chulampón. Sí. Nombre de él. No sé de dónde vino. Yo tengo todavía el uniforme enganchado en el hombro. Porque todavía entre Charo y yo. Yo tenía mi chance de jugar. Mi esperanza en jugar en ese torneo. Y él viene y me arrebata el torneo de los hombros. Me dice, pase su uniforme. Pueblo Nuevo acaba de perder un jugador. Y a mí se me va el mundo encima. Y yo, miércoles. ¿Por qué así delante de la gente? Me dice, agarra el micrófono. No lo suelte. No se lo ve a nadie. Sigue narrando. Tú no tienes chance jugando balonceto. Tú tienes más chance con ese aparato en la mano. Ahí no me di cuenta. Pero comenzó mi carrera de comunicador, de comediante, de todo. Ahí yo cantaba, bailaba, le ponía apodo a los jugadores. Bueno, prácticamente me olvidé del balonceto por unos años. Jugaba ya en la Liga Juvenil. Pero en el superior ya, yo era el narrador oficial de los torneos de allá de Villa Altagracia. Ahí me conseguía mi fritura gratis. Anunciando al chato. ¡Fritura el chato! Teléfono, seis ocho mulos, pal de frito, un chín de carne. Iba a comprar. Y llegó el diputado, había que saludarlo. Llegaba un sobrecito con unos 20 o 50 pesos. O sea, estamos hablando de esa época cuando el cine era 20, 25 pesos. Que tú consiguieras 50, 60 en un ratito. Porque me daban a 20 pesos los juegos. Más el figureo. Ya las niñas se empezaban a interesar en uno de los tigres más feos del pueblo. En el animador. Era gracioso, era el narrador. Yo llegaba, ya me tenían la bocina conectada, mi silla guardada. O sea, era todo un acontecimiento. Se rompe la magia cuando llega a la residencia. A mi mamá le sale de la residencia. Entre los papeles, había que presentar a los menores de edad. Y yo era el único menor de edad de todo el combo de mi casa. Y nos dan la residencia. El 28 de mayo de 1992. Y de aquí, la tía mía y mi sobrina mandan los pasajes que vengan de una vez. Los vuelos comprados para 10 de julio. A quemarropa. Y las finales del torneo comenzaban el día 12. Stop. Cuando a esa gente, los equipos, los organizadores le dicen que Chulampón se va para Nueva York. Nadie lo puede creer. Y va una comisión allá a la fritura de mi mamá. Tenemos una friturita ahí. Que qué se podía hacer para que yo aguantara, aunque sea una o dos semanas. Que ahora que los mamás decían, no. Ya él tiene el vuelo comprado. Doña, le compramos otro vuelo. No. Y se va conmigo. Doña, le compramos el suyo. No. Eso papel. O sea, ser humano, esos viejos. Eso papel. No, no, no. O sea, que él tiene que irse. Porque yo cumplí año. Y entonces ya el 21 de septiembre. Eso estaba cerca. El mío de mi mamá era que yo cumpliera mayoría de edad sin viajar. Era una ironía porque ya la recién se estaba a dar. Ya no iba vuelta atrás. Pero había un miedo de que yo no podía cumplir 21 años aquí en Dominicana para viajar. A veces me validaban que no. No, te la quitaban y no podía viajar. Yo lloré. Yo hasta dije que yo no quería venir para acá. Casi me rompen la goma. Todavía ya un muchacho de 22, 25 años en esa época. Yo tenía apenas 20. Y que no, y que no, y que no, y que no. Que no. Agarré mi maleta. Que el equipaje era salami, queso, canquiña. Ay, la que había que traer poca ropa ni tenía. Un desbaratado. De hecho, ya la tradición es cuando alguien iba a viajar, repartía la ropa a los amiguitos. Yo no, yo iba a recoger. Para que nada más. Dame una camisa, dame un bandalón, un cuñado, unos zapatos. Y armé mi maletica. Y llegué a Nueva York. En el verano del 1992, encuentro una protesta de un muchacho que había matado a la policía, un dominicano. Wow. Y luego al otro día tiraron a otro muchacho de una azotea. Washington High estaba encendido, zafacones, se prendían en candela, todo. Y yo, pero estamos los mismos. ¿Qué vino yo para acá? Y ahí, dentro de ese caos, me consiguen que empiece a asistir a grupos de jóvenes de las iglesias. Comencé a ir a Santa Rosa de Lima. Una iglesia localizada en la 165 Aurubo. Yo viví en la 170, cinco bloquecitos. Ahí conozco dominicanos, venezolanos, mexicanos. Ahí juego baloncesto, hago comedia, grupo de baile en el coro. Luego paso y formo parte también de la iglesia de la Encarnación. En la 175, ahí ya comienzo a escribir obras de teatro, hacer poesía coreada. Entro como músico en el coro. Ahí conozco a Fermín Flores, que era cantante principal del coro. Y ahora él es mi cantante principal en la orquesta. Si lo conocen, es el chiquitico que está siempre brincando al lado mío. No hay forma de rotar lo del coro. Sí, exactamente igual es. Sí. Entonces, ahí comienzo a hacer comedia. Hacer tipos de espectáculos que para el Día de las Madres, que para Thanksgiving. Cualquier evento especial. Como parte del grupo de jóvenes, Juventud que Progresa, se llama el grupo JQP. Ahí me voy a conocer. Y un señor que comenzaba a hacer un show de televisión en canales de acceso público, que se veían solamente en el Alto Manhattan y en parte del Bronx, me dice, yo estoy haciendo un show de televisión, yo necesito a alguien que me haga el cuadro de comedia. Y yo creo que tú eres el indicado. Uy, si me abrió el cielo. Guau. Me dijo, no hay dinero, yo tengo que pagarte. No. Es que si después entra el guito, por lo menos aunque sea con los pasajes, te almo mis tigres, los canchanchanes míos. Ñero, vamos a hacer comedia en televisión. Ahí como diciendo, era el show de la semana, se llamaba. Con el señor Raúl. Y empezamos, hicimos un par de muy bien. La gente ya empezaba a conocer. Entonces, por lo menos en la iglesia ya tenía mi fanática de la hija. La fama llegó. Sí, ya estoy trabajando en mi factoría, estoy haciendo comedia en televisión. Entonces, me llaman de otro show más joven, más dinámico, y me llaman a ser presentador, copresentador. El show se llamaba TV Joven, con William de Jesús, que le mando un gran saludo. José Cruz, productor fino. Y teníamos una vagabondería, una chencha en televisión cada sábado. Llegamos incluso hasta hacerlo en Vigo, con una conexión que teníamos en el Canal 35 de Manhattan. Ahí comienza ya Chino Correa a crecer. Mientras, lo del torneo de baloncesto aquí en Nueva York, comenzaba otra dimensión. Yo comienzo a narrar los juegos de baloncesto en la 168. Entre Audubon y San Nicolás. Los famosos torneos de peligros, porque yo y Peligro fuimos los fundadores de eso. Comenzamos haciendo con niños, junto al veteranísimo jugador José Monegro, el policía. Y luego empezamos ya a expandir la cosa, hasta que yo digo, vamos a narrar los juegos de peligro, que yo sé de eso. Y me dijeron luego, aquí la gente nos dice, sí, vamos a hacerlo. Vamos a una bocina, un micrófono. Pero lo que hiciste allá, viniste aquí, construiste y lo hiciste de nuevo. Luego me enteré que yo fui el primero en New York City en narrar baloncesto en Playground. Nadie lo había hecho. Los primeros tres minutos fueron de bullying. ¡You shut up! ¡Shut the fuck up! ¡Cállate la boca! ¡No lave el juego! ¡Cállate! Hasta que me tuve que callar la boca. Luego de tres minutos, alguien gritó, ¿qué tiempo queda? Hicieron un torneo donde no hay pizarra. ¿Quién está ganando? Dijo, no, ustedes lo andaron acá ya. ¡No, no, pero que sea, digo, digo! Bueno, pues ahí fue un animito y volvió otra vez. Ganando el equipo blanco, 54-27. Quedan cinco minutos. En inglés, two minutes less, first quarter, third quarter, whatever. Y ahí la gente empezó a acostumbrarse. Luego ya empecé a soltarme, ponerle apodos a los muchachitos, a los morenitos que no entendían. ¡Ah, vos qué chulita con las bolas! Ellos no entendíamos, la gente se reía y ellos no lo pasaban. Bueno, el torneo se dio tan en grande que tuvimos jugadores de la talla de Ron Artest, Alic Selic, los hermanos Greer, Felipe López, Francisco García, que era un niño cuando jugaba en esos torneos. Luis Flores, Charlie Villanueva, muchísimos jugadores que fueron jugadores de NBA. Jugaron ahí su época juvenil, su época de high school. Muchos jugadores. Recuerdo que una vez Jay-Z fue a ver un equipo de Moreno que él apoyaba y se me sentó detrás, se estaba parado detrás de mí. El juego entero, la risa, riendo, o sea, no entendía un carajo lo que yo decía, pero él veía que la gente se reía y preguntaba. Se estaba riendo. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Y bueno, hasta que se mojó una pequeña balacera. Un bloque de... Una pequeña balacera. Fueron dos tiros nomás, pero yo nunca vi tantas armas alrededor de Jay-Z protegiéndolo. Y sacaron armas que yo no sabía que existían en los bolsillos, pero de todos los colores. Yo, claro, un hombre valiente, me tiré a la pala de mi bocina rápido. Pero solamente pasó hasta ahí. Luego Jay-Z no volvió a lo luego. Pero se dieron muy grandes los partidos del torneo y la narración. Luego ya comenzaron a narrar en Nightman, en Polo Ground. Pero realmente yo me enteré hace como 10 años que me dijeron, oye, tú fuiste el primero que inició eso. Nadie hacía eso que no había. Ahora, Chino, la vida tuya, si tú puedes... Colocar tu vida en una canción. Dame el nombre de la canción, el género y quién la canta. La canción la canta Silvio Rodríguez, que se llama El Necio. La canción dice, yo me muero como vivir, como vivir. Porque dice muchas cosas que en verdad yo soy así como... Como cabezadura. Si yo digo por ahí, es por ahí. Quizá por eso yo no tengo más éxito o más fortuna de la que mucha gente cree que debería tener. Porque yo no vendo mi felicidad y mi tranquilidad. Hay cosas que para mí quizá cuestan riesgo, cuestan estrés. Y yo no me quiero estresar. Yo vivo la vida demasiado tranquilo. De hecho, hace unos meses tuve una requerida de salud muy seria. Sí, por eso me veo y que he perdido tanto peso. Presión arterial, diabetes. Y tuve utilizado una semana completita. De ahí se hubo que cambiar la alimentación. Hasta el alcohol tuve que retirarlo de mi vida. Y de ahí para acá es como algo nuevo. Hay que aprender que la vida te puede ir en un segundito sin que te des cuenta. Y vas a dejar muchas cosas que realmente valen más la pena que otras. Y por eso yo siempre vivo tranquilito. Sin coger mucho pique ni mala sangre. Pero cuando digo, voy a hacer esto, lo hago. Incluso un amigo mío me ofreció dinero para que yo me hiciera la bariátrica. Me dijo, tu problema es de peso. Yo lo pasé y yo con la bariátrica resolví. Yo te voy a pagar la mitad de lo que cuesta. Y la estadía para que te llegue a esa bariátrica, para que pierda peso. Y yo dije, no, yo puedo perder peso. Si yo me ponen a dieta, si me dicen lo que tengo que comer, eso es lo que yo voy a comer. Estaba pesando 269 libras. Casi 270. Y dije, yo lo puedo hacer. Ahora cuando hablamos, le digo, estoy en 215. Estoy en 212. En 4 o 5 meses de dieta sin ejercicio. Porque la pandemia cerraron el gimnasio cuando yo entraba. Ahí perdí esos cuartos. Y me dice, wow, yo lo hiciste, loco. Tienes que mantener que ahí no suba más. Digo, no, tranquilo, mi hermano. Es la salud. O sea, me había acostado con muchísimos cables puestos y aparatos por todos lados. Y yo me he tomado. Dije, no, ese es el mejor modo de perder peso. Es ese. Entonces, esa es la canción con la cual yo, de hecho, a la mujer. Yo le digo, oye, si yo me muero, esa canción hay que ponérmela. Yo no la voy a oír, pero hay que ponérmela. Esa es la del funeral. Sí. Yo creo que la gente entienda cómo yo pienso, cómo yo soy. O sea, yo me muero como viví. Yo soy una gente así, como medianesia. Con esa canción yo me describo un poco. Ahora, Chino, hablaste sobre narrar los juegos de báquetbol, estando en televisión, en comedia, la oportunidad de trabajar en la iglesia. Pero, ¿dónde sale la primera oportunidad para llegar a la radio? Fíjate, con lo del show de televisión, ya me desconocían mis amigos como una persona de entretenimiento. Entonces, los panas con los que trabajaba en la factoría, en la 14, Bolívar y Carlos Núñez Bombi, me decían, ¿por qué tú no llamas al vacilo? Hay muchos payasos que llaman ahí y suenan y que yo qué, y coge su sonido. Tú tienes más talento que eso. Y yo no, 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 no. Voy a perder mi tiempo, esa gente no coge el teléfono. Pero entonces, ahí en el show crearon un voicemail. Para esa época, estamos hablando del 99, era algo muy avanzado. Pero, o sea, como tú no podías llamar, eran demasiado full que estaban, tú dejas un mensaje. Entonces, yo empecé a hacer imitaciones de Toño Rosario, que me salía muy bien para esa época. Por teléfono, salía perfecta. Casi que ahí confundía a Luis Jiménez y a Tony Sánchez y a todo el elenco. Yo discutía, pero será Toño. No, no es Toño, tiene demasiado tigreaje. Luis Jiménez, que era un tigreaje. No es Toño, pero lo hace demasiado bien. Tony Sánchez, consigue el tigre. Pero yo nunca dejaba ni llámenme ni nada. Yo dejaba un mensaje como que yo era Toño. Mira, ustedes no me sueltan, bro, délágame el favor. Ya no me mencione tanto. Me tiene ya el culo alzado, me tiene jarto. Ya no me miente tanto. Sáqueme el guete de la cara. Y con esos relajitos, hasta que un día, entonces, cambié de imitación. Y empecé a imitar a Freddy Gerardo, que estaba muy pegado, merenguero. ¡Ellame del pollito! ¡Hizo el hombre un pantalón! ¡El cuchillo! ¡Salud a la gente! ¡Ay, a la gente, a la bella! ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, Gigi! Y entonces dijeron, oye, ese es el tipo que imita a Toño. Ese tipo estaba pasado. Entonces, ya como la tercera semana, hice otra imitación, que era de un hombre que anunciaba los supermercados, Julio Amparo. Aproveche los tirantes especiales del supermercado. Yo, this guy's a traffic. ¡Compare! 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 ¡Dale! ¡Pues ya! Entonces, ahí sí le dejé información a Tony Sánchez. Mira, yo soy chino, del Alto Manhattan. Yo trabajo en un chocito de televisión, llamarte de joven. Y este es mi número de beeper, que es lo que se usaba. Y ese mismo día me llamó el tiburón. ¿Tú puedes venir para el show? Y yo, claro, yo no más tengo que coger permiso en la factoría y caigo para allá. ¡Es el viernes! Y yo, no, ah, pues está bien. El viernes llegué allá, no llegué con las manos vacías, que fue un acto muy inteligente. Llegué con dos pollos al horno del malecón. Yucca, guineíto, vacata y un galón de limonada. Eso me costaba a mí en esa época 46 dólares. Más el taxi. Bueno, pues esa visita de ahí ya salió con que yo hacía parodias, que ven los sábados para que grabe las parodias con bocachula. Y no hay problema. Aquí lo que no hay es cuarto. No, óyame, yo no quiero cuarto. De ahí viene lo que aprendí cuando tenía seis años en el taller. Que me dicen que no todo es dinero. Que yo digo, bueno. Y mi mamá me decía también, no todo el dinero hay que agarrar. No todo es dinero en la vida. Y dije, no, yo no necesito dinero. Por ahora no, yo estoy trabajando, estoy estudiando. Yo lo que quiero, ya que me dejen entrar. Yo puedo venir cada vez. Yo cada vez que tú quieras, tú puedes venir. O sea, yo hice el show ese día. Haciendo imitaciones, haciendo chistes, haciendo vainas. Y ya de ahí yo tenía el hotline para llamar directamente. Hacer la llamada de Toño Rosario, que la hacía una o dos por semana. Hacía un chiste casi siempre todos los días a las siete y media antes de irme, antes de coger el tren para irme para la factoría. Y ahí comienzo ya mi escalón en la radio. Comienzo haciendo parodias. Recuerdo que una de las primeras que hice fue una de Alejandro Fernández. Yo hiedo, yo hiedo como excremento. Digo el sol, yo lo siento. Yo hiedo por donde quiera. Hice una de Aventura. Cuando Aventura ni siquiera sonaba en la radio. Sonaba en la calle. Y hicimos una obsesión. A las cinco en la mañana y no te has lavado la narga. Oye, lo que interesa me vuelvo a cañar. Se podía decir todo eso en la radio. Cuando eso se pegó esa parodia. De ahí tiene que entrar automáticamente la canción en programación que no estaba. Esa me la debe Romeo. Él sabe que te debe. ¿Te debe esa Romeo? Sí, si no, por mí no entra Aventura a la radio. Luego hicimos una y luego la otra y luego la otra. Ya yo era parte del show. Comienza el Baselón a hacer shows en vivo. En Carro, en Comic Clubs. En donde yo participaba haciendo las parodias. Y pagaba muy bien. Sale un CD del Baselón, Tortilla Party. El disco sale nominado a los premios Bilbo. Espérate, espérate. Tú me estás diciendo a mí que un CD del Baselón llega a los Bilbo. Fueron tantas las ventas que el CD salió nominado Nuevo Artista Reglón Tropical. Salimos ahí con Fanny Lu, que salió también Huey Dunbar. Cuando eso Huey sale de D.O.G. y sale solo con un álbum. Y entre esos tres artistas estábamos nosotros. En los pasajes gratis, toda la vaina, Rental Smoking. Nos fuimos para allá, pasamos nuestra vergüenza. O sea, no importa, pero fue parte de... Parte de la experiencia. Sí. Y de ahí empieza a crecer Chinovacate. Ya yo hacía shows solo individuales en los nightclubs. Seguí en el chocito de televisión. Entonces ya en el 2003... No, en el 2001, 2002... Venía Manny Ramírez a jugar al Yankee Stadium. Y Peligro contrata cuatro músicos para animar a la gente. Tambora, Cordeón, Guira. Y nos fuimos para el play. Se armó un pleito por allá, con un gringo que nos rompió una gorra de Cleveland. O sea, llegó hasta la policía. O sea, se detuvo el juego. Creo que fue la primera vez que en el Yankee Stadium, por un pleito en la grada, se detiene un partido del Béisbol, porque hasta los jugadores estaban pendenciando qué era lo que estaba pasando, porque era el mundo que estaba acabando. Entonces, usted dice en un show tan grande, que paran el juego de los Yankees... Imagínate, Manny Ramírez. Manny Ramírez cada vez que venía al Yankee, porque él es yanquista. Lo admitió una vez, y yo le pregunté, ¿por qué tú le estás dando a los Yankees? Y me dice, porque él es el mejor equipo que hay, y yo soy yanquista. Entonces, cuando tengo que estar ahí, el que está ahí tiene que estar duro. Y le daba en la madre, y había conectado un honrón y dos toques. Y nosotros cada vez que estuvimos separados, un desorden terrible. De ahí, entonces Peligro dice que va a ser un grupo típico con los músicos que él llevó. Los músicos eran Robert Vargas y Percusión. Me dice, Magín, ve buscándote un nombre para el grupo que vamos a hacer. Yo le dije, ponle el comboquilla. El comboquilla. Pero en Checha, y me dice, no, 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 el grupoquilla. Yo le pongo el grupoquilla. Como hay muchas competencias para que los otros se quillen, para que den cuelda y bailen. Como el tipo medio payaso. Grupoquilla. Explota el grupoquilla. El moñoñón, el aburra. O sea, un escándalo. Activó la música típica en mi novia. Luego de como un año o dos álbums, se rompe el grupo. Por unos problemas que no tengo datos precisos. Por eso no comentó. O sea, se desintera el grupo. Robert Vargas se va y los músicos se quedan. Entonces ahí Peligro me llama. Yo estaba en una reunión con Mala Fe. El ciclón trompeta. Otros grandes músicos de Nueva York. Oye, quería grabar un merengue. Serio. No serio, pero ya no una parodia, sino algo mío. Y íbamos a grabar. Yo estaba para grabar todo el mundo mea. En esos momentos me llama Peligro. En esos momentos. Estoy hablando de ese momento que estoy grabando. Que iba a grabar. So, minutos antes de tú grabar, todo el mundo mea te llama. Íbamos a hacer el arreglo. Y me dice, Majinbe, tú sabes que Roberto se fue del grupo. Y se me ha quedado con el nombre y todo. Nosotros queremos hacer otro grupo. Los muchachos se quedaron conmigo. Vamos a buscar otro acordeón y toda la vaina. Yo necesito un cantante. Yo dije, ah, pues está bien. Si yo sé de alguien, yo te llamo. Y le cierro. Me llamo otra vez. Y me dice, Majinbe, tú no estás entendiendo. Digo, yo entendí que el grupo se desbarató. Y tú estás buscando un cantante. Si yo sé de alguien, yo te digo. Me dice, no, es que eres tú el cantante. Y yo, no, la clave. Me dice, yo necesito que tú seas el cantante del grupo. Porque tú sabes que Roberto se fue. Y la única gente que tiene esa gracia. Para hacer el trabajo de peligro. A mí no me gusta la música típica. De hecho, la odio. Yo no aguanto esa gritadera. Y aunque no me guste, no le voy a faltar el respeto. Yo no canto en esos tonos. No lo voy a hacer. Te quiero, te agradezco, te amo, te adoro. Porque el peligro ha sido, fue el papá mío prácticamente cuando llegué. De hecho, nunca se lo digo. Pero le agradezco tanto que me pagara seis meses de un curso de locución. Wow. Quizás ahora no se note que lo hice. Pero duré seis meses pidiendo locución. Es un instituto muy caro que cobraban 70 dólares semanal por curso. Yo hice seis meses. Y Peligro lo pagó todo. Que yo iba a hacer todos los domingos, Peligro. Porque yo le dije que lo quería hacer. Y yo le dije, yo no lo puedo pagar. El mensaje yo te lo pago. Porque estábamos con la fibra del torneo y 10. Y yo te lo voy a pagar. Todos los domingos a las 9 de la mañana, ahí estaba yo. En la tienda de Peligro, que vendía sándwiches y eso. 68 pesos. Mi sándwich y un jugo para el tren. Eso no tiene precio. Bueno. Debido a eso, yo no le puedo decir que no esté hombre. Llego a la casa. Cancelé la grabación. Malafé me dijo, bueno, vuelve. Hacemos el arreglo y toda la vaina. Está bien. Ya los músicos iban a grabar gratis. Con el compromiso de que si la vaina se pegaba, ya que iban a salir los músicos para acompañar. ¿Tú sabes cómo son los músicos? Sí, la vuelta, la vuelta. Llego a la casa. La pone y me dice, tú no vas para eso. Dile a Peligro que no. Yo, coño, ¿cómo le voy a decir que no va a Peligro? ¿Cómo le digo que no lo voy a hacer? Digo, me dice, bueno, trátalo. Y yo, está bien. A la otra día coge cuando hay Peligro. Digo, Peligro. Imagínate, ¿cuándo es el que hay ensayo? La próxima semana. Digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ensayar. Pero si no me gusta, tú vas a buscar a otra gente. Digo, vamos a tratar, vamos a hacer eso. Si no te gusta lo que sea, lo dejamos así. Y yo mejor no hago nada. Digo, no, pero tú no vas a parar. No, 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 no. Está bien. Vamos al ensayo. Cuando llegamos al ensayo, era un almacén que nos apretaba Ambioris Calvo Express. Hermano, un tipo súper cool. Saludos para Ambioris, toda la gente de Puerto Plata. Y almaron allá y la primera dos, tres horas, yo no le puse el mando al micrófono. Porque había un señor, me recuerdo que le faltaban como dos dientes, que era el que cantaba todo. Todo muy bien, sonaba muy chulo, el combo, todo. Y yo, nada. Y yo, ¿qué hago? Yo no me sé ninguno de esos discos. O sea, te estoy diciendo, no me gusta estos discos. No me gusta estos discos. Y yo por dentro de mí, bueno, yo creo que esto va a ser mi último el ensayo. No sé cómo me lo vas a hacer a peligro, pero esto está fuerte. ¿Hasta aquí llegué yo? Hasta aquí llegó yo. De repente llegaron como cuatro cajas de pizza, cerveza, se para los ensayos. Entonces, ahí me quedo yo al lado del tamborero y saco una de las mochilas, un cuadernito negro, donde tengo, donde lo te di parate, de las cuales no usaba en el vacilón porque eran rechazos. No, eso no es un fondo. No tiene mala palabra, eso no. Dentro de eso estaba todo el mundo, me da que era mi proyecto, mi sueño. Y le empiezo a cantar la canción al tamborero. Los proyectos todos le hemos hablado. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Y yo simplemente extendí la historia. Y el tamborero paró la comedia. Señora, aguante, aguante, aguante. Espérense, 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 venga, venga, venga acá. Señores, vean esto. Aquí tenemos algo. Óigame. Este es el próximo moñoñón. Cántale. Yo agarro el micrófono. Él me cae atrás. Inmediatamente el bajista, que era un tremendo, Alejandro Bajo, saludo. Encuentra los tonos. Todo el mundo, oye, como cosa de magia, en menos de media hora, el tema estaba prácticamente cuadrado. De ahí en adelante yo no supe más del viejo. Yo ni siquiera sé cómo se llama el señor que estaba cantando. Manu, ¿qué lo volviste a ver? Manu, ¿qué había viejo sin dientes? Creo que lo votaron ese día. Próximo ensayo, yo llegué a ver entonces otros temas. Ahí viene Pedro Conga, el malo cuento, el animal, el papá del conguero del Grupo de Ahora. Vamos, 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 vamos a hacer la gallinita que canta Ricardo Gutiérrez. Y yo, pues yo no me sé si estima. Improvisa, cántale, cámbale la letra. Y yo, pero ¿y cómo dice? Eh, esa gallinita. Y yo, está bien, yo le caigo atrás. Vamos a ese disco. Llamamos a otro, y otro, y todos los días venimos con una idea. Hasta que yo le digo a Peligro, Peligro, vamos a meter un piano. Me dice, no, allí en que ahí no. Le digo, como tú me dijiste, si no te gusta, lo sacamos. Vamos a ensayar, porque no es a tocar piano, es a hacer efectos, aplausos, látigos y cosas raras para disfrazar, para venir con algo diferente. Coño, es que no, es que hubo un tipo que hizo un, metió un piano, llamado David, David, y esta es la hora que no se sabe de él. A la gente no le gustó, pero ya lleva atrás de mí. Entonces, ahí llamó a Chucky, que trabajábamos en el vacilón ya, el encantado. O sea, es un tipo, un genio, de tipo de, no sé cómo una gente puede tener tanto talento en tan poca edad. Y ahí ya el tipo así nos ayudaba con los arreglos, con los tonos, en los aplausos, en la baila. Entonces ya eso ocurrió mediados de marzo del 2003. Y el 4 de julio debutamos con cinco canciones en un torneo de softball que hacía peligro en Grand Theft Island. Y ahí comenzó la historia del grupo Aguacate, que ya mucha gente conoce. Arrancando el 4 de julio, entonces ya un 14 de diciembre estábamos volando a República Dominicana, a lo que yo creía que era una gira de promoción para que la gente nos conociera, hacer televisión. Y me encuentro con 50 bailes en tres semanas. Todavía, todavía para mí era un hobby la música. Todavía estoy cobrando como un hobby, porque todo ese tiempo que pasó, tantas giras, tantos, Madison Square Garden, Orlando Arena, Alaska, Detroit, Milwaukee, que otras ciudades raras tocamos, hicimos Alemania, hicimos España, Madrid, Santander, Italia. Hemos ido a tantos sitios y para mí la tarima era un escape. Ahora que lo quiero ver como una base económica, ahora no hay dinero. Ahora que está enfocado, no como que no llego. Ahora no, ahora quiero que el trabajo quede limpio, que cuido, que tengo cuatro años haciendo un álbum, que buscando una disquera, un empresario que cuide mi trabajo, que no quiero tirar los discos así, porque a veces tiro cositas por las redes, cositas buenas, pero si no hay para una inversión de un buen video, o si no hay para, es como tirar trompones a ventana abierta, no le da nada. Pero la historia es que sí, sí trascendimos, sí logramos muchos éxitos, sí hicimos muchas cosas que todavía hoy en día, con todas las redes, los grupos de ahora no han podido hacer. No dije grupos de ahora, dije los grupos. Los grupos de ahora. Son mis hermanos. ¿Seguro que en una puñita ahí? Ok. Ahora, chino, de todas estas canciones que tú has creado, este otro jueguito que te tengo aquí. Déjame subir este micrófono aquí, que no me voy a ir. Ok, ahora sí. Ok. So, tengo un juego que se llama Juega, Banca y Eliminado. So, de las tres opciones que te voy a dar, a uno te voy a poner a jugar, a otro tú lo pones en la banca, y a otro tú lo eliminas. Ok. Ok. So, estos fueron los tres discos que a mí me gustan, de Chino Agocate. Ok. Reggaetón Rispiado. Todo el mundo mea, la gallinita. Todo el mundo mea, va a jugar. La gallinita va a la banca, porque hay que usarlo siempre. Reggaetón Rispiado, después del dinero que se le pagó a Don Chesito. Después de toda la marihuana que se fumó grabando el disco. Esa iba la semilla, no ha aparecido para el video. Yo creo que hay que eliminar, aparte de que fue el primer tema del grupo Agacate que fue pautado por la disquera Universal a nivel nacional. O sea, ese tema sonó en las radios en Los Ángeles, en Miami, en Chicago, en Estados Unidos. O sea, nosotros firmamos un contrato con Universal Latino, y no fue todo el mundo mea el tema que ellos lanzaron. Porque entendían que no era un tema para ponerlo en la radio. Pero hicimos reggaetón Rispiado con Don Chesina, que venía a desromper con el track, que no era de él, sino de un DJ que lo mixió. Y el tipo era famoso. Lo logramos conseguir. A él le gustó la idea. Grabamos una producción de DJ Chucky tremenda. Grabamos el estudio de Mala Fe, a donde yo iba a grabar la gallinita cuando tenía mi idea. Ahí ese señor se fumó una cantidad de marihuana que yo había pagado renta por lo menos dos meses. Y cuando se iba a hacer el video con el director Impeluso, en Puerto Rico, un argentino muy, muy bueno. Don Chesina no apareció para el video. Yo hice mi party y yo no sé si él aparece. Al final apareció un tipo que se aparecía y le grabaron la boca para que cantara más o menos y se pareciera a Don Chesina. Yo opiné, vamos a poner un perro, dale mantequilla de maní, que matique. Y que tú lo pones para adelante a los dedos de Chesina. Y el tipo dijo, no, porque esos hombres son peligrosos. Entonces no queremos problema. Yo busco la manera, vamos a grabar lo tuyo. Y por eso, reggaeton Rimpiao no va a jugar. Eliminado. Ahora, Chino, volviendo ahora al vacilón de la mañana. Tú has sido parte de esas combinaciones que han puesto en el vacilón. Desde Luis Jiménez hasta cuando te conocí, donde eras tú, Jessica, Aneldi, Beko, ¿Cuál ha sido la mejor combinación que el vacilón de la mañana ha tenido? Bueno, creo que sin menospreciar el talento de ahora, con el que estuve, Aneldi, que es tremenda persona, súper talentoso, súper disciplinado. Creo que si están ahí, o si conseguimos los números que tuvimos, fue debido al trabajo que él ha venido a realizar. Sin quitarle mérito a los otros muchachos que cada quien aporta al show. Pero yo creo que definitivamente cuando tú dices época de oro, es época de oro. Tuve la oportunidad de trabajar con el elenco de Luis Jiménez, Muncharo, Papi Chulo, Rubén el Papalote, Carolina, Cadillo, Skywalker. Hasta ahora creo que la mejor voz femenina en la radio con respecto a las demás que han estado y que están. Creo que ha sido una de las más trascendentes. Dando el tráfico hoy, participando. En hecho, yo creo que ese equipo era el más fuerte. Yo, que no era fijo, era un talento flotante, no tenía ni salario. Lo miro hacer parodia y de vez en cuando intervenía. Y ahí están todavía los clásicos, los highlights, las cosas que se hicieron que ha sido muy difícil de hacer. Los álbumes que se hicieron, la película. O sea, todavía no se ha podido superar. Ni el vacilón de ahora, ni los que han estado, ni yo, ni sin yo. Creo que el vacilón de Luis Jiménez, eso quedó para la historia. Ha sido el mejor vacilón que ha habido. No estoy menos pensando. El trabajo que yo hice, porque sí hicimos números, números reales, by the way. No comprado. No sé de qué hablar. Sí hicimos números. Sí llenamos los zapatos que había que llenar cuando Juan Carlos, Frankie Jay, y luego cuando también llegó Muncharo al show. Se hizo el show. Hicimos número uno, hicimos venta, hicimos el dinero y se hizo el trabajo. Pero creo que el vacilón de Luis Jiménez ha sido la mejor época. Ahora, pregunta, hablando especialmente de Luis Jiménez, ¿verdad? Luis Jiménez hubo un tumbo donde se fue y volvió. Yo me recuerdo que hubo una situación en la cual el Luis Jiménez show entró a la cabina del vacilón y hubo como un forceo entre gente. Yo creo que fue entre tú y Formulary que sucedió algo con Franci. Explícame qué fue lo que sucedió ahí. Lo que pasó fue que Luis regresó a SBS en el show de amor cuando realmente él quería regresar a Omega. Pero le dijeron, yo me enteré después, no, ahí tenemos unos muchachitos que por menos dinero están haciendo el trabajo, están haciendo los números. Mantente ahí. Sí, cualquier cosa después hablamos. Él quería forzar situaciones. Él ha sido siempre controversial, siempre ese es su estilo. Y él mandó unos secuaces a entrevistarnos para salir al aire en el show de él. Mandó a Formulary, mandó creo que a Webin, que también estaba Boca Chula, que fue quien calmó las cosas. Entonces, cuando ellos entran a hacer la entrevista, por suerte, ya nosotros nos tocaba ir a música. Inmediatamente, se manda el switch, se pone la música, a Neudy pone el automático para ir a comerciales. O sea, ellos no iban a salir en el show de nosotros. Ellos siguen la entrevista, forzando, diciendo que nosotros estábamos haciendo lo de él. ¿Cómo se siente? El privado es el número uno, haciendo las cosas de Luis Mene. Yo le dije al señor Tomón, callado, no hay respuesta. Entonces, el que se encojonó fue Francis. Entonces, él dijo, ¿qué es lo que él está hablando? Aquí no estamos haciendo nada. Lo que él hace, sí, lo que él hace. Era lo que hacía Mucharo, los 70, que es lo que... Entonces, el formulario fue donde Francis, y sin querer fue el formulario de un tipo alto, seis pico, lo choca y Francis cae de vuelta a la silla. Entonces, Jessica se para. Y dijo, no, oye, es un señor, ¿cómo tú lo empujas? ¿Y lo que? Entonces, ya, yo dije, no, no, por madre, tiene que salir. Ok. Me quería empujar, entonces yo le di con el micrófono que tenía, y le agarré el cablecito para que no siga grabando. Y le dije, tiene que salir, salgan de la cabina, porque ya tú te pones tomar un momento para que haya el video. Así, ¿no? Si tú me dices lo que sea, se hace un show, lo que sea, si es cuadrado, lo cuadrado, pero así, ¿no? Estamos fuera del aire como quieras. Entonces, ya cuando se va a armar la cosa, pues ya yo me estaba un poco descalentado. Yo no peleo, pero me desprogramo por rato. Bocachula me hace señal y me dice que no, que no, que no. Que por favor, que no. Bocachula siempre ha sido hermano mío. Entonces, lo que hago es que lo empujo como puedo, y sacamos el grupo y lasqueamos la puerta. Pero en verdad, se me iba a ir la mano con mi hermano familiar, que lo agradezco, lo quiero muchísimo, pero ese día me iba a desprogramar y me iba a poner agresivo. Pero de ahí no pasó más, de ahí ya yo conociendo el estilo de Luis, yo no lo hago en caso. Es de forma de una opresión, de sacarnos de... De creación. Sí, de nuestra paz, para ir como hasta los luchadores, que hablan mucho de basura, para que tú te desprogrames, te pongas loco, como decía Denis Roman en el balonceto, que iba sin pantaloncillo a los luchadores, a sobarle a su miembro, y a hacer los peleas. Y, o sea, que el malón no metía una pelota cuando Denis Roman le soba, y él dice, yo tengo pantaloncillo, ¿te gusta? O sea, se ponía loco y quería pelear. O sea, ese es el estilo de sacar uno de combate. Pero realmente no pasó más de ahí. Seguimos, yo sigo respetando, mirando el trabajo de Luis Jiménez y el trabajo de cada quien esté yo o no esté trabajando con esa persona. Ahora, tú conoces al amigo tuyo, José José. Sí. El cual ha sido una persona muy controversial, por lo que dice. Yo sé que una vez hubo una situación que había muchos mexicanos al frente de SBS, por algo que José José dijo. No, Ramón, Ramón. Oh, Ramón, I'm sorry, Ramón, Ramón, Ramón. Ramón. Explícame cómo Ramón pudo sobrevivir tanto tiempo diciendo lo que él decía. Fíjate, como yo expliqué en esa época, cuando vino el caos, cuando llegaron instituciones, yo me asusté, cuando llegaron instituciones de la comunidad LGTB ofendido, cuando llegaron instituciones de protección a la mujer mexicana pidiendo mi renuncia, que me voten. Y yo dije, la cosa está fuerte. Me llaman a la oficina diciéndome que Raúl trayó teléfono, que quién soy yo que estoy poniendo en juego su negocio. Porque estaban pidiendo casi que esteraran la emisora. O sea, una comunidad fuerte. Sí, sí, sí. Yo simplemente dije, Juan, si usted encuentra por ahí a que hace el papel de Jason, tú no le puedes hacer nada. Porque es un papel que él está haciendo. Buen punto. Tú no le puedes decir nada al que pelea con Chuck Norris. Es un papel que ellos hacen. Tú no puedes hacer a mí nada por un papel que yo hago de un señor que es racista. Gracias a Dios que el papel lo hago bien hecho. Chepirito no era tan estúpido. Sí él era quien escribía su libreto porque él no se ponía de inteligente. Porque, o sea, es un papel. La gente no puede ser tan estúpido. No, que me van a suspender. Suspende al personaje. Yo no dije nada. Fue el personaje el que lo dijo. Claro. Entonces, me basé en eso. Como quiera, me suspendieron por una semana mientras arreglaba el libro. Luego se acordó con esas instituciones que se pidiera una disculpa pública. Se hizo. Yo realmente en un momento entendí que sí estaba mal. O sea, me hicieron creer que estaba mal. Dios mío, perdóname. Dios va a la iglesia a confesarme. Maldito, qué malo soy. Luego entendí que de esas instituciones de cuatro que habían, habían tres que no recibían fondos del consulado mexicano. Y estaban buscando esa brecha, esa oportunidad, esa bulla para ir al consulado, la embajada, a que le dieran fondos para sus instituciones. O sea, me usaron. Y uno de los que catapultó la protesta por Facebook era un DJ que estaba usando esa plataforma para promocionar una canción que él tenía, un reggaetón. Que donde yo lo vea, que se me cuadre. Mi madre, que si lo conozco, le voy a entrar sin preguntar. O sea, él puso en juego mi comida, mi familia, mi profesión, porque él quería sonar. Eso fue su maldita madre. Pero nada, luego de ahí, eso no pasó a mayores. El personaje siguió con más fuerza que nunca. Mucha gente sí entendió que era un personaje. Otros decían que simplemente yo era racista y que yo me cubría del personaje para decir cosas que realmente yo mismo no puedo decir. En realidad, los personajes hacen ese trabajo. Y con la gente, la gente de México, tengo amigos mexicanos. Cada vez que tengo chance económico, chance de trabajo, ¿a dónde me voy? A Cancún. O sea, tú cheques mi pasaporte y he ido cuatro veces a México. Si no me gustaron los mexicanos, yo no fuera a Cancún. Yo no fuera. Claro. Ahora, Chino, hablando de personajes, ¿verdad? Creo que es una de las cosas que yo veo que muchos de los talentos en las radios tratan de hacer, pero no tienen el arte para formar un personaje, ¿verdad? ¿Por qué se te hace tan fácil crear estos personajes? I mean, el sinnúmero de personajes. Y tú, no por nada, ¿verdad? Pero lo que me molesta es que tú te sientas, pensarte dos minutos, ah, no, vamos a ser fulanita, fulanita va a ser, esta va a ser la vieja chismosa. Y de repente, no, José, 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 ese va a ser fresco. ¿Qué es que Chino tiene? ¿Cuál es la habilidad que Chino tiene para crear todos estos personajes? Fíjate, ahí, yo creo que viene de lo que Dios le da a cada quien, pero aparte de eso es la crianza. Yo vengo de un pueblo muy pintoresco en donde el que vendía verdura era cojo. Yo lo imitaba. Había unos mudos allá en el barrio, yo los imitaba. Yo imito todavía hasta a mi papá, a mis hermanas que tenemos un chat de WhatsApp de la familia. Yo imito a mi papá y todavía se le engrifan los pelos que el viejo hace mucho que se rajó. Y siempre de chiquito tenía esa habilidad de querer imitar personajes, caracterizar gente y algunos los que no los imito me los invento. Desde chiquito la pobreza tuvo mucho que ver con esto porque de chiquito no tenía, no había juguete. Entonces mis juguetes la mayoría eran imaginarios. Yo tenía que agarrar una batería vieja para que fuera mi robot. Tenía que hacer la voz de él, hablar con él, responderme, o sea, tenía que crear mi diálogo cuando no, tenía que jugar con mis hermanas que no me dejaban porque ya tenía muñeca y yo no podía jugar con muñeca y tenía que hacer una pulpería en donde una mata de cayena era un pollo, una penca de sábio era bacalao, arena de la fin era arroz, piedra de la vichuela y yo tenía que, o sea, yo vivía en un mundo, yo creo que soy autista porque estuve viendo unos programas donde daban los síntomas y yo decía, ¿por qué era todo eso que están diciendo? O sea, yo creo que soy, tengo algo de autista, o sea, yo tenía que crear mi mundo y dentro de crear ese mundo se me ha hecho la facilidad de aplicarlo en la radio, que la radio es más imaginación que otra cosa. El que escuche radio y escucha un personaje, aunque sepa o crea que es uno que lo hace, se envuelve, se crea la película, se mete en el personaje y siente y vive que es otra persona, que es, o sea, yo, hubieron gente que amenazaron de muerte a Ramón Cali, que amenazaron con darle golpe, con ir a la emisora a esperarlo, y yo decía, bueno. Y tú salías por ahí como si nada. Yo salía por ahí, bueno, como es a Ramón que le van a dar, pero si no, me van a dar a guinja, cuatro ojos. Igual pasa ahora cuando, cuando, cuando José José, que el personaje se, se, se le dio descanso debido a que él de verdad murió, entonces creemos que ya era un poquito ya de, de falta de respeto, aunque la gente lo, yo lo creo, yo lo creo, pero está bien. No, o sea, le hemos dado su descansito, ya muy pronto ya el viejo a la gozadera, pero, eh, la gente sí, sí, se imagina estos personajes, la gente hace estos personajes, pero realmente de ahí, de la necesidad de no tener cosas, de tener que crearlas yo mismo, es que me da la facilidad de, de escribir, de inventar, de, de crear cosas que la gente, gracias a Dios, le ha gustado y por eso ya tenemos más de 18 años trabajando en la radio. Ahora, Chino, de todos los personajes que tú tienes, dame el top five. ¿El top five? Sí. Bueno, definitivamente, eh, había uno que hacía que, que me gustaba mucho que era Soy la Green Card. Soy la Green Card. Sí, una doctora de migración que insultaba a la gente, que decía de todo. Eh, eso lo podemos poner el número cinco. El número cuatro, el disc Jockey, Joggy, Joggy, que no lo hemos usado aquí por, por asuntos de, de egos, de empresariales. Y, Harry el sucio. Harry el sucio. Podríamos ponerlo en el top five. Eh, el, el personaje que más, eh, guardé durante años, luego ya a mi salida de SPS, se descubrió el secreto y la gente tuvo que saber quién era, pero nadie sabía quién lo hacía, que era el niño Kikín. Creo que se debería estar en el, en el número uno. Y definitivamente el, el Ramón, Ramón Caníbal, eh, tiene que estar en, en, entre el dos y el uno. Pero creo que, que el niño Kikín fue uno de los, de los personajes que más, más trascendió junto con, con, eh, Roberto Tazo, que, profesor Marco Mío, eh, algunos que dejé allá en el otro lado, que lo usan. No lo hacía yo, pero era yo, yo quien lo creé, quien lo escribía. Todavía le siguen sacando el jugo allá, pero son, son mis hermanos y tienen que seguir trabajando. Pero sí, ese número del personaje que, que, que he hecho, eh, los abogados, Arley y Arley, que hacíamos aquí en la, en la, los ladrones eso. Sí. Y a veces lo demás no bueno decirlo para que la gente siga, si lo sigues imaginando, vienen más nuevos. Le adelanto que viene, viene un personaje por ahí bajando, aparte del regreso de, de José, que viene esta semana ya, aprovechando que ya estamos saliendo de, de la pandemia. Viene otra persona que vienen a, a necesitar la paciencia. Tienen que estar pendientes. Hay muchas cosas buenas que vienen por ahí. Ahora, Chino, antes de que comencemos a hablar sobre la gozadera, te tengo un par de jueguitos que pasamos porque tú comenzaste a hablar y me gustó lo que estaba diciendo y se dejé que hablara. ¿Verdad? So, te voy a poner en, en one word. No, ¿verdad? Una palabra. So, cuando yo diga el artista, tú vas a decir una palabra. La primera que te llega a la cabeza. Ok. ¿Verdad? Y después te vamos a poner lo que se llama play, pause and stop. Pero vamos a ir. Raulín Rodríguez. Es un estúpido. Espérate, espérate, que el audio se me está yendo. Raulín Rodríguez. Yo digo que es un estúpido porque una gente que cree que la tarima es real abajo, que cree que él es grande igual que el tarima, es un estúpido. Sí, una gente que se cree con la capacidad de pisotear a otro sin pensar en si uno tiene familia, si uno depende de ese día, si, 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 como me pueden decir de ánimo, con lo que esa gente pueda decirle, voy a hacer. Realmente, por a mí, es un estúpido. No importa el talento que tenga, es un estúpido. Anthony Santos. Un pedante. ¿Un qué? Talentosísimo. Quizás el más querido de República Dominicana, pero un pedante. Romeo Santos. Un genio. Omega. Diablo. Uno puede ser muchas palabras. Omega, di lo que tú quieras, di lo que tú quieras, arranco por ahí. Diamante. ¿Cómo fue? Un diamante. Un diamante. Omega, un diamante. Sí, lo que pasa es que él no está pulido, un diamante que lo sacaron de la tierra, pero se quedó con el tierrero. Si tú lo limpias, Omega, si Omega realmente si él pudiera entender el ángel que él tiene, ¿por qué no es que un cantantazo? Pero la gente le eximila el álbum que tiene. Lamentablemente no sabe utilizar la fuerza de, 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 la fuerza tan grande que tiene para, para hacer merengue, para hacer todo lo que le hace su gana. Simplemente es un diamante en bruto. Quizás ni él sabe el talento que tiene. Wow. Sujeto. Ay. ¿Sabes que el sujeto yo lo defiendo porque mucha gente dice que él desafina? Pero es que para tú desafinar tienes que afinar primero y él nunca afina. a la raza? Eh, y por último a la raza. ¿Ala raza? Un luchador. Un luchador. ¿Sabes que conozco la historia de la Hasada? Desde tocar por el Totón y aquí de andar tratando un bajo, cargando una bocina, goceando, buscando, pegase, grabando allí, grabando, fiarlo, engañaron, le robaron una bocina, una dos, o sea, y llegaron esto que tienen por la perseverancia que tienen, porque él cree en lo que él, o sea, si Omega creyera en la mitad que crea la Hasada en él, Omega estuviera en otro escenario, un poco de los secretos que lamentablemente no se dejó sentir, sonaba más como estaba preso. Claro. Bueno. Ahora, Chino, háblame de tu ida de SBS y tu llegada a la gozadera con la X96.3. Bueno, la ira, la salida de SBS, simplemente, mucha gente conoce la historia, se debió a que después de unos 14 años, fiel, dentro de esos 14, más de tres gratis, unos que otros mal pagados, luego ya se me venía con la amenaza de que ahora sí, viene, ahora sí, viene, ahora es que viene, ahora es que viene, ahora es que viene, y después, y después, y después. Entonces ya a uno le crecen los problemas, aumenta la renta, te aumenta la familia, te crece un niño, la vuelve, pero ya otra vez, y ahora que es el contrato, ahora que no va a poner jefe. Aparte de una presión psicológica que había, es todo el peso de un show que me cae en los hombros, porque es un show en el cual se vende entretenimiento, y si yo no acciono, el show no era entretenimiento, sino un show normal, de noticias, o una revista de farándula. Si bajaba unos numeritos, o otra estación subía, venía la presión sobre mí, y hasta se me llegó a decir de que ya no tenía talento, de que estaba desgastado, que era lo que me pasaba. Yo le respondía, necesito, no lo estoy haciendo a propósito, simplemente tengo muchas cosas en la cabeza, y entre ellas se resuelven con dinero. Y yo estoy esperando que llegue ese contrato para estar más tranquilo y concentrarme más en lo que tengo que hacer. Llega un contrato, me dicen ni lo abra, porque los números, no, no son los números de los que estamos hablando. Dígale que no. Lo devuelven. Llega otro. Cuando yo saco la cuenta, digo, pero mi amor, en esto lo que viene son 300 pesos. Cambiamos de edificio, ahora él está así mal. Esto lo levanta más temprano, o sea, 300 pesos que son, nada. Y entonces puede que se me llegue a la notación, y que yo salga debiendo. Bueno, pues después de una cuanta se me dan negociaciones, me dicen, bueno, no venga yo, me haga una reunión mañana a las 10. Cuando yo me dicen, bueno, tienes que hacer una extinción, que tienes que firmar, y va a ser la tercera, que me iba a tocar firmar. Yo creo que la tercera es una vez, y yo no voy a firmar eso. Yo quiero mi contrato, o trabajamos sin contrato, no te quiero, pero yo no puedo firmar eso. Era septiembre. No, porque esa es hasta enero, y yo no, es que ya yo no creo, o sea, dos ojas de esta y ahora otra. Más dos contratos que devuelvemos, porque no venían, o sea, porque me volvemos a ver esos contratos. No, porque yo le digo que, y si yo no firmo eso, bueno, además ya me dijeron que si no firma eso, no puede estar ahí. Y bueno, pues dame unos días, porque yo no voy a firmar eso, sí. Voy a firmar, pues yo quiero que no me encontrara, y le dije yo que, que lo piense. No, pero piensa, no me muero, no me pasa nada, yo eso no lo confío. Y me dijo, bueno, pues no va, no puede salir a la gente, está bien. Ahí encontré los muchachos, vienen saliendo, la paso ahí, porque me quieren ponerle una atención, yo no quiero hacerle una atención. Yo me fui para la casa, no puedo salir al aire, entonces, a ver que se arregla de aquí a allá. Bueno, luego me llamaron y me dijeron, ¿qué está pensado? Yo no he pensado nada. Yo he pensado que ellos, eso no era como la, cuatro de la tarde. No te están dando hasta las seis, para que firmes. Y yo, por ello no piensan en hacer nada, ni un alegro, ni, ni te vamos a ayudar en esto, ni nada, o sea, nada. Digo yo, ok, si no firmo, que te tenemos que dejar ir. Y me dijo, yo te llamo listo. Y al otro día fue que le mandé un mensaje a un director de promoción. Y al jefe inmediato de allá, dije, bueno, gracias por todo, su decisión. Y yo lo voy a respetar. Me dejan ir. Yo me voy. Bajo esas condiciones, no voy a, a trabajar. Si yo no, no tengo talento, si el tiempo que yo he trabajado aquí, no merece alguna consideración, quiere decir que, ustedes no aprecian, lo que, el talento que yo pueda tener. Y les pedí que por favor, no me sacara del chat, del show, para despedirme de los muchachos, por lo menos, como familia que aun son. Y a un muchacho le dije, oye, como hay un acuerdo, lamentablemente ya yo estuve sin trabajo. Me despedí de todo y, y ahí como que dice, se reúne, un ciclo. Yo leí, eso me dio de todo, pero entendí que, que todo, todas las etapas tienen fin. Y ese era mi fin en el vacilón, que comenzó en el, 1999, con un simple oyente, colaborador, escritor, y terminó, en el 2018, con el productor, hoax principal. Y para ellos, no más. Si eso fue lo que me dio el show, si yo, todo va a seguir. Eso es, ya tenemos pensado de que, las personas, no son personas, sino números. Yo no era su número, y me dieron, y gracias. Todo obra para bien. Aquí se abrieron las puertas, las oportunidades. Aquí ya tenían planes de hacer un, un show, por el aspecto, y, me dieron la oportunidad, con un salario, que era más o menos, el que yo pedía del otro lado. Aquí, me lo dijeron. Digo, yo le pedí más, nada como eso. No, hay que pedir más, para que llegue algo. Y en el recateo, llegamos, por más o menos, a donde, yo quería que me dieran de aquel lado. Y estamos trabajando, gracias a Dios, la gente, está asimilando el show. Tenemos para mí, una de las mejores químicas, en la radio. Yo, y Lea Frank, nos habíamos saludado, como dos veces. Yo, su trabajo, no lo seguía, pero sí lo conocí. Y, gracias a Dios, sí conocí el mío. A él, muy bueno. Por eso, claro. y creo que estamos haciendo el trabajo. Estamos haciendo unos números reales. Hicimos un contrato de dos años, que con Dios delante, tenemos fe de extender, ahora a fin de año, para seguirle dando a la gente, su, uno de los shows más originales, que yo he trabajado, en la cual, aunque la gente no lo crea, no tenemos, un, un libreto, que hay que reunirse, con otro show, dos horas, que vamos a hablar, que vamos a decir, cuál es el libreto, que tú vas a decir, que vas a tener el personaje, porque había veces que me querían chequear, para ver si yo voy a decir alguna, estúpida, de la, que la gente no va a resolver, de la que la gente no va a resolver, o sea, me querían atachear, pero ahora, entonces, hace un show, súper, orgánico, natural, en donde no, no reímos, de nosotros, si nosotros no reímos, la gente afuera, sí, sí, gracias a Dios, estamos, instalando poco a poco, y tenemos unos, muy, buenos, reales, con nosotros. So, Sochino, eh, la gozadera, eh, para ti, ¿qué es lo más importante, de un, de un morning show, eh, como la gozadera, ¿qué es, lo que va a llevar, a un show como este, al éxito? Bueno, lo que lo está llevando, es que, estamos, hablando, con, la gente, y como, la gente habla. Estamos tratando, sus temas, sus vivencias, que una infidelidad, que si, me engañaron en el trabajo, que si el carro salió malo, que si, la suegra, tiene un mes en la casa, que si, tengo el COVID, o sea, estamos hablando, de lo que le pasa, a la gente, de nuestra manera, a nuestro estilo, y, tratamos de llevarlo, no con tanta seriedad, aunque sea el caso serio, y, y eso es lo que está, llevando el éxito, como una tétra cosita, eh, haciendo la cosa, con la mejor calidad posible, los personajes que hacemos, tratar de llevarlo, no a la altura, de que se ofenda, ninguna raza, ninguna nacionalidad, cosa de que, aparte de que, de que esta empresa, es muy cuidadosa con eso, eh, no queremos, dividir, más bien, que todo el mundo, esté, esté unido, de hecho, tenemos segmentos, en el cual compartimos, recetas, eh, comidas, de otros países, eh, como le dicen, a, al bizcocho, en tu país, a que le llaman la torta, a que le llaman esto, a que le llaman pastel, cosa de que, de que los, los latinos, tenemos más, más unidos, o sea, de hecho, en los últimos, eh, research que se hacen, eh, nos está escuchando, mucho puertorriqueño, y mucha gente de Ecuador, aparte del mexicano, que quizá otros shows, no tienen ese tipo de audiencia, porque nosotros nos estamos dirigiendo, a ellos, o sea, a nosotros, a todos los latinos, aunque somos dominicanos, y tenemos el lenguaje, porque no hay quien nos viste, este maldito acento, pero, si tratamos de conectar, con todas las naciones, de hecho, nosotros nos llaman haitianos, tenemos oyentes fijos, que son haitianos, que llaman y opinan, y son parte de, de nosotros, la semana pasada, nos llamó un gringo, que no sé, no sabía español, pero él, él entendía, él entendía, y escuchaba, y yo, yo, what the fuck, estamos conectando, con, con, con la gente, tenemos un show, que, el taxista, no tiene que bajarlo, cuando se le monta a un niño, porque podemos hablar el lenguaje, en que un niño puede reírse, o sea, este es un show, chespirito, estúpido, real, pero, como somos nosotros, yo creo que eso es lo que a la gente, le está llegando, y lo que a la gente, le está gustando, pues, también la parte de que, los conductores, somos un poquito diferentes, Brea, un poco muy, muy recto, y yo, un poquito, muy calle, muy perro, muy doblado, entonces, ese, por lo positivo, negativo, cuando se juntan, candela, perfecto, me queda el minuto picante, pero para cerrar, ¿cuál, cuál experiencia fue la que, dictó, el carácter, que, Chino tiene hoy? ¿A cuál carácter te refieres? Me refiero a la personalidad de, a veces, no coger la vida tan seria, pero disfrutársela, y a veces, tener la persistencia, que a veces, cuando no te dan lo que tú, crees que te merece, quedarte firme en lo que crees, pero también, al mismo tiempo, usar la experiencia vieja, que quizá, otros lo miren como, difícil, pero tú la usas, para, mejorar lo que estás haciendo hoy. Desde que yo era, chiquito, yo analizaba, decía, wow, cuántos trallones, uno se da, aprendiendo a caminar, luego hay que ir para la escuela, a ver si estaba piñazo, pero no quería ir, a fajarte, a discutir con los maestros, aprender matemáticas, que termina la escuela, que te gradúas, que empiezas a trabajar, a ahorrar dinero, te casas, a hacer una familia, a criar muchachos, a pasar trabajo, a ponerte viejo, a hacer una fortuna, a ahorrar dinero, mantener una mujer, la familia, los niños, vienen los nietos, y luego te muestres. La vida como que pasó rápido, y tú dices, ¿para qué yo hice todo esto? Va a morirme, me voy a morir como quiera. Entonces, hay que cogerlo suave, hacer lo que hay que hacer, tratar de dejar algo. Hubo un músico por ahí, que no quiero mencionar, para no ayudarlo. que se puso a hablar disparate de mí. De hecho, un integrante de un show de radio también, lo hizo, y me preguntaron, ¿qué tú crees de lo que dijo fulano? Y yo dije, si él se muere ahora mismo, ¿qué va a decir su tumba? ¿Por qué hay que recordarlo? Dime un highlight de esa gente. Entonces, preocúpese por dejar un highlight, por dejar algo, porque la gente comente, en tu velorio. Guau, y cuando él hizo esto, ah, pero él hizo esto, y él hizo esto, entonces los familiares, tus hijos, lo que quieran, dicen, ah, pero, pero mira, pero papi, y ya, pero él fue alguien. mi mamá siempre me decía, mi hijo, trata de tener un nombre en la vida, aunque sea un apodo, aunque sea lo que sea, algo, tú tienes que ser un peo, yo decía como un peo, que no solamente que suene, que después del sonido, quieran que sea el bajo, algo, algo, tienes que dejar. Entonces, uno se afana mucho, y realmente uno se afana, por dejar algo, por dejar, de qué va, de, de, alguien me dijo que yo era un TVT, yo le dije, procúrate tú, por ser un TVT, en el futuro, porque si tú no dejas nada, tú no vas a ser ni un TVT, como sea bien. Ya lo sabes. Ahora, Chino, para terminar aquí, el minuto picante, en el minuto picante, yo te vengo con la pregunta, tú tienes un minuto, para contestar todas las preguntas, que tú puedas, la que va adelante, creo que Nani, contestando ocho, preguntas que contestó. Estamos ready. Diablo, vamos. All right, so here we go. ¿Cuál artista, tú piensas que sería, la mejor en la cama? Talía. ¿Cómo te sientes, sobre traer jodiotes sexuales, a la cama? Bien. ¿Le has presumido, a tus amigos, sobre el sexo de tu pareja? No. Soy nudo. ¿Has mandado fotos desnudos, por equivocación? Sí, base. ¿Cómo te gusta, que te hablen en la cama? Suave, no he gritado. Te ha, wait, um, ¿te gustan los chupones? No, no. ¿Te has soñado, con un colega? Sí. ¿Cuál es tu fantasía, que no le has contado a nadie? Eh, ya hablo. ¿Y si ella está viendo esto? No, bueno, sí. Y la última, ¿cuál es tu posición favorita? ¿Mi posición favorita? Eh, yo abajo. ¿Tú abajo? Sí, que yo no tenga, que yo no tenga que hacer nada. Absolutamente nada. Sí, lo hagan todo. Ahora, esta es una pregunta personal. ¿Tú siempre le quieres voler los panties a las mujeres, chino? Explícame esa obsesión que tú tienes. Pero opuesto es. O opuesto, que tú se lo quieres voler. ¿No? ¿No? Digo, yo cuando, cuando era maniático, yo iba a Victoria's Secret, y no hay una cosa, para mí no hay una cosa más linda, que una mujer con los panties en la mano. Yo vi a esa mujer con los panties en el siglo Térico, y yo ahí. Era como, para mí eran como que eran los panties de ella, que ella se lo quitó, aquí estamos ahí. O sea, toda la gente que yo no tiene, yo la, esa gente no existía, era ella y yo, y ella con los panties en la mano. Ay, qué lindo. Pero sí, me gusta, realmente yo no tengo olfato, no es que me guste voler los panties de la mujer, sino que me gusta tener la nariz cerca, de los panties de la mujer, puesto. Perfecto. Bueno. Mayores, las mujeres. Mayores. Sí. Me aseguro, yo te mando un par de viejitas. Mi gente, Chino, vacate con ustedes en Tape una vez más. Chino, muchísimas gracias por estar aquí y compartir este momento con nosotros. Se te agradece en el fondo del corazón. He aprendido mucho mirando desde ti, so, espero que en los próximos años aprendas más. Y no arranco, porque estoy en eso ya. Bueno, bueno. No, no, gracias, gracias a ti, a toda la gente que está viendo este video. Gracias, pero que los que me han juzgado, muy feo por ahí, diciéndome que he usado droga, que tú por aquí, gracias, pero no necesito su, su tipo de comentario. Lo quiero mucho. Busquen de Dios, lean la Biblia, hagan algo, oren en su casa, no hay que orar en la iglesia, pero recuerden que hay un Dios arriba, sin él, no se puede hacer nada. A usted que está tratando de comenzar en los medios, que le gusta esto, ponga a Dios adelante, luego su talento, dedíquese, prepárese, no porque su mamá le dice que usted habla bien, usted puede hablar en la radio. No se necesita tener una voz gorda, porque usted tiene un micrófono. Simplemente tenga gracia, deje salir ese talento que usted tiene, no pelee con nadie, el alcohol es bueno de vez en cuando, la marihuana si usted la puede pagar, y no le hace daño, úsala. No todos los tipos de drogas son buenos, trabaje por lo que usted quiere, edúquese, prepárese, y sea gente, ante todo.